Nosotros haremos un análisis a conciencia de este primer debate. Claro que queremos e invitamos a las candidatas a que sea un debate donde la ciudadanía pueda conocer las diferentes propuestas que tienen las candidatas y que no sea, como hemos visto, que ha sido al menos la campaña que ellas han llevado de denostaciones y de mentiras. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere escuchar de ellas es propuestas, es ideas y son soluciones a muchas de las problemáticas de Aguascalientes. Nosotros haremos nuestro debate, trabajaremos para sacar un debate de propuestas, de ideas. No es la primera vez que participamos en un debate, al contrario, de hecho, creo que ustedes han sido testigos de las diferentes participaciones que ha tenido Tere Jiménez y pues a veces la expectativa supera muchas veces la participación que inclusive ella va a tener, que estén al pendiente, que lo vean y que la ciudadanía sea la que califique quién es la que tiene las mejores propuestas que sin duda es Tere Jiménez. Hemos estado conociendo las reglas del juego, los lugares donde se van a llevar a cabo, las preguntas que se van a realizar y definitivamente hay equidad, hay piso parejo y es un debate que se planeó de la manera en que sea más atractiva para la sociedad. Dos debates, el primero está pensado en seguridad pública, salud, derechos humanos y algunas preguntas que van a realizar por parte de la ciudadanía.